Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con otro episodio de zombies que espero que les encante, que les guste mucho y como muchas personas lo pidieron, dijeron oye Edgar no man... oh wow, esto si corre, dijeron oye Edgar no puedes dejar de traer zombies, ok tranquilos tranquilos no voy a dejar de traerlo, vamos a tratar de innovar lo máximo posible, vean toda esta gente que hay aqui, me la voy a llevar, eh 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 ven para aca, ven tu tambien carnal y este homie de aqui, eh 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 señor venga, vengase, 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 vengase osea tambien eh eh, los de alla se me van vengan, 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 vengan ahorita lo que vamos a hacer es ir a como un refugio pero como les dije en el video anterior que si no han ido a ver, vayan a verlo creo que no se puede subir, ok igual se van a quedar aqui cubriendo que, que todo este bien los otros dos ya se los comieron, ni modo, me voy a dirigir al refugio quedamos en el video anterior, wow, esto si corre, eh oh, wow, tiene armas no manches, ok este, como dijimos en el video anterior vamos a invadir Mediweer, vamos a buscar refugios vamos a acabar con los zombies construir grandes cosas, asi que espero que les encante oh no, me encanta eso que tengo un arma, eh, oh, 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 perfecto bye, 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 oh, oh, oh este es, este es de mi equipo, pero es que les estoy ayudando perfecto, por aqui habia llegado la llamada de hay un refugio por aqui Edgar, deberias de venir a guacharlo entonces ahorita es lo que vamos a hacer, vamos a oigan eso que raro se escucha, pero esta bien, esta bien supuestamente es por aqui escucho gallinas vivas, que esta pasando aqui, voy a dejar mi, mi moto o no se que sea, esta super extraña pero con mucho cuidado por aqui había una puerta, no por aqui podemos salir algo asi por aqui luego procedemos por aca imagínense encontrarnos zombies comiendo pedazos de pollos aqui adentro seria super raro sigamos, pero sigamos investigando la zona a ver que nos encontramos espero que todo este eh bien ok no encuentro nada eso se me esta haciendo un poquito extraño y era para que hubiera como personas aqui ok veo un vagón vacio esto puede que sea bueno ok tiene armas entonces por aca ok ya los vi ya los vi un zombie escucho un zombie ya le puse silenciador vean para no hacer tanto ruido ante los zombies porque muchos me lo habían recomendado ok no me dispararon eso es bueno viene otro pero por donde entro ok permiso compadres vamos a ver que tienen aqui eso es como una sirena no una alarma tienen municiones de armas aqui una minigun ahi para acabar con los zombies de noche y ahi es como un tipo para subirse y disparar a los zombies ok perfecto prosigamos vamos a ver que mas hay en esta zona que al parecer los mediewitter que son los que si llevan mal con nosotros en ocasiones construyeron esto entonces vamos a verlo no nos dispara ni nada esta raro puede que sean dos bandos diferentes los que asaltan y los que ayudan ok aqui vemos mas vean esto wow aqui es como por ejemplo donde se quedan a dormir las armas que tienen ok ya veo porque es tan dificil acabar con ellos en ocasiones y porque tienen tantos recursos estan super bien armados vean todo esto es una completamente una zona por asi decirlo militar pequeña bien estructurada bien hecha esto me agrada me agrada pero lamentablemente no nos podemos quedar aqui a menos que invadamos esta base y no la quedemos pero pues es que ellos han sido muy buenos con nosotros no 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 voy a morir se me bajo la mitad de la vida no puede ser vamos a ver un poquito mas por aca a ver si nos dejan ok si nos dejaron pasar y creo que esto esta cerrado vean computadoras servidores este medicinas como que estan buscando la forma y la cura para acabar con este este como se llama este virus de zombies no manches esta super cool todo esto vean todo lo que tienen aqui estan haciendo hasta armas tienen chalecos ahi de piel y todo wow me sorprende me sorprende pero pasaremos a retirarnos creo que ya vimos todo lo que había igual manera vamos a a checar completamente que todo lo hayamos revisado por aqui por aqui podemos entrar no pero por donde subo es el problema que ahi hay una escalera pero no encuentro por donde subir a menos que me vaya corriendo y no no olvidenlo olvidenlo asi no se entra ok sigamos pues me agrado me agrado esta muy completo todo esto parecer aqui es una entrada tambien estoy tratando de gastar menos balas como ustedes me habian recomendado porque me di cuenta que si gastaba muchas balas no manches a veces gastaba hasta un solo cartucho en un solo zombie y todo no manches Edgar yo me gastaria una bala es mas con la mirada los mataba a los zombies y yo wow no manches pero si me sorprende me sorprende que haya gastado tantas balas ahora si vamos a regresar por nuestra moto para ir a invadir algunos puntos de los Mediwitter que eso es lo que dijimos que íbamos a hacer asi que voy rapidamente por la moto me van a acompañar en caso de que aparezca un zombie por aqui acabar con el o algo pero esta raro se me hace raro que no haya como ninguno porque los zombies quieren como carne o cosas asi y aqui esta lleno de pollitos bueno de pollos muertos que pues no vienen a comerselos no se si no les gustan asi o que prefieren pero pues no se amigos prefieren comerse a los seres humanos a los seres vivos vamonos vamonos no paso nada por aqui debe estar mi moto que me la acaban de robar como crees ah no aqui esta uff perfecto prosigamos vamonos de reversa de reversa listo lo tenemos lo tenemos enfrente nosotros a las 14 17 amigos los medic winner a la vista vamos a intentar acabar con ellos yo pense que esto si va a haber mas pro oh oh no manches no manches no manches donde estan donde estan entrando oh no que es esto what voy a hacer una emboscada aqui Me viene siguiendo un zombie que desde hace ratito Está como muy raro Y me viene siguiendo, no sé que proceda ahí Ok, cuatro recursos ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Cómo que no se muere? ¡No manches! Ok, rápidamente Juntamos esto Ok, me dieron una minigun No la voy a gastar, juntamos recursos Oh, cinco armas, un recurso Ok, perfecto Ahora, como saben, este auto sí funciona Entonces lo voy a agarrar Lo agarro y voy a ir por mis compañeros Para que luego no me digan No manches, no vas por ellos, eres bien malo Deberías ir con ellos y no dejarlos solos Pobrecitos Así que voy por ellos rápidamente y ahorita nos vemos ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Súbanse, súbanse! Vean, ya llegué por ellos Ahorita vamos a ir a invadir el último punto de los Mediweer Que espero que salga por aquí más o menos Por aquí, por aquí debe salir uno Este, el atraco al punto número uno me gustó Porque estuvo un poquito complicado ¿Saben? Porque me venía siguiendo zombies y todo el rollo Es más, vamos a irnos un poquito más A lo que es el cerro, la montaña Por así decirlo Que se ponga complicado esto Vamos a quedarnos a vivir adentro del auto O bueno, no sé si encontramos algún tipo Lugar bueno donde quedarnos Nos vamos a bajar si no, no Porque ya no voy a perder a ningún elemento De mi tropa de soldados Por así decirlo Por aquí, esta camioneta está bastante buena, eh Está bastante buena Creo que se llama mesa o algo así Vámonos por aquí A ver, ahorita un montón de zombies ¡Oh, qué! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vean, desaparecen! ¡Vean eso, vean eso! Por eso nunca se metan a un túnel ¡Oh, vean! ¡Vean todo lo que está allá atrás! ¡Oh, qué! ¿Qué, qué, qué? Nunca se metan a un túnel En medio de un apocalipsis ¿Vieron eso? En medio de un apocalipsis zombie, amigos Están haciendo las cosas muy extrañas Me recuerdo una película de ovnis Que vi que estuvo súper loca ¡Listo, listo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vean, me acaban de cerrar el camino Pero no hay imposibles, no hay imposibles ¡Uy, vamos, 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 vamos! Perfecto, perfecto Hay que evitarnos caminos, amigos Hay que salir más rápido de esto Si se puede ¡Oh, oh, oh! Estoy deshidratado, estoy deshidratado Inventario Agua No tengo agua Me estás mintiendo No tengo agua, no tengo ¿Por qué siempre, nunca tengo agua ya? Agua, 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 agua A ver Esperen Inventario No manches, no manches No puedo hacer agua ¿Me estás bromeando? Lo bueno aquí es que hay un río aquí abajito ¡Listo, listo! ¡Ya llegué, ya llegué! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Cómo agarro agua? Necesito agua Campamento Ahí más o menos Y ahora sí, dame agua ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí está, perfecto, perfecto Bien, 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 bien Vamos a hacer el agua Vamos a hacer el agua Inventario Agua limpia ¿Qué me falta? No puedo hacer agua ¿Por qué? Ok, ya, sí, ya puedo hacer agua, ¿no? Ok, ya tengo agua, vean Cuatro de agua Listo, perfecto Se hace con la fogata el agua Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Si es así, ya saben Suscríbanse Compartan en todas sus redes sociales Síganme si son nuevos en este canal Dejen un comentario De qué les pareció este video Les gustaría ver otro episodio más de zombies Y ahora sí, nos vemos Hasta la próxima